Bien chicos, estamos con un novio para el canal, estamos desde el tacón con Osuba y el día de hoy vengo a gastarme un par de piedritas a ver si es posible y podríamos conseguir las nuevas tarjetas de año nuevo que serían tanto Aqua como Megumin, ¿vale? Sí, vamos a mirar lo que hay una tarjeta de oro de Kazuma, pero bueno, no vengo por ese vengo por estas dos bellezas que tenemos por aquí, por aquí tendríamos a Aqua está guapísima, está muy pero que muy hermosa y 100% me encantaría irme con la tarjeta de Megumin porque se ve increíble, me parece espectacular pero bueno, ya os digo, antes de ponernos a gastar todo el tema de las piedras pues voy a gastar estos tickets de lotería que creo que los han ido regalando con los Logins y serían un par de singles, entonces vamos a comenzar, obviamente si veo si veo que no hay nada como tal garantizado o algo, lo intento pasar rápido, ¿vale? tampoco me voy a quedar aquí esperando a que me den puras tarjetas 2 y 3 estrellas así que lo vamos a ir pasando y por aquí tendríamos la lotería que son un par de objetos, no he mirado muy bien, ¿cuáles son los objetos? igualmente no sé para qué sirven todos porque le odio que, a ver, no he podido jugar mucho lastimosamente por Senran Kagura, pero, pero, por aquí tendríamos los objetos ah, vale, nos pueden dar piedras a ver, a ver, a ver, disculparme porque esto no lo entiendo muy bien si a mí me sale el primer premio me dan 20.220 diamantes o sea, estos cuarzos, piedras para invocar porque me parece una locura luego tendríamos un boleto de 4 estrellas garantizado que ojalá no salga alguno, por favor, lo pido y luego tendríamos materiales que si soy muy sincero no tengo ni idea de para qué son pero bueno, vamos a seguir sumoneando yo os digo, no estoy seguro si el premio son 20.220 piedras me parece una locura pero si es así, espero que me toque por favor, lo pido, ¿eh? mira, si ya no me sale ninguna persona con los tickets, con la lotería pues que por lo menos me den piedras a ver, bueno, es que estos objetos yo creo que es lo que más va a salir pero bueno, continuemos yo digo que los voy a ir pasando si veo que no es nada garantizado porque tampoco me pienso quedar yo aquí con el tema de los tickets que por cierto la melisa arcoiris la normalita aún no la tengo y me han dicho que es bastante buena entonces si me sale también lo agradecería, la verdad pero bueno, siguiente ticket ya os digo los voy a ir pasando muy, pero que muy rápido ¿vale? no hay ningún tipo de problema ¿quieres darme algún arcoiris juego? por favor por lo menos un oro por lo menos un oro no pido más a ver la lotería bueno, yo creo que aquí lo interesante es la lotería joder, no me jodas dame por lo menos un ticket de 4 estrellas garantizado por favor, te lo pido venga, yo sé que puedes yo sé que puedes, yo sé que puedes ya que no me vas a dar tarjetas o bueno, por lo menos personajes nuevos dame algo bonito en la lotería por favor, te lo pido a ver qué sale por favor, por favor piedras o ticket piedras o ticket piedras o ticket no me des esto que no sé ni para qué sirve por favor, te lo pido a ver, me imagino que sería un objeto bueno o sea, sería un objeto para mejorar el tema de las habilidades o algo de las personas no estoy muy seguro pero, 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 pero pero necesito personajes nuevas o es lo que me gustaría así que dame ticket esto es una mierda de verdad últimamente no tengo mucha suerte así que no sé qué esperar del día de hoy pero espero ah, mira, mira aquí puede salir algo por lo menos es de oro creo cuando está la chiquilla de pelo rosado por ahí detrás vale, por lo menos es de oro a ver si es bueno, iba a decir que a ver si es por lo menos la nueva tarjeta de oro pero no tiene muy buena pinta a ver, por favor te lo pido piedras o ticket piedras o ticket esto es una mierda siguiente siguiente ticket venga, yo sé que puedes quedan dos loterías quedan dos loterías esto no me va a dar nada así que lo vamos a ir pasando perfecto por favor, por favor por favor, por favor piedras o ticket piedras o ticket quiero ver lo de las piedras me encantaría verlo oh, mira ticket, ticket, ticket perfecto no está nada mal ahorita lo tiramos obviamente y última lotería por favor si me salen piedras ya con la lotería vamos, esto es una fiesta así que vamos a pasar esto que no me interesa perfecto por favor, por favor piedras, piedras, piedras piedras, piedras piedras, yo sé que puedes yo sé que puedes bueno, otro ticket ojo cuidado dos tickets no está nada mal a ver las piedras es lo más complicado de sacar pero los tickets no está nada mal perfecto me gusta porque son dos tarjetas arcoiris y si es posible y son nuevas pues mucho mejor la verdad pero bueno vamos a gastar ahora sí todo el tema de las piedras los tickets los vamos a dejar para lo último para no perder más tiempo y aquí sí pido por favor vale oro tenemos ¿habrá algún arcoiris? por favor pido que sí si no voy a ir dándole skip porque voy a ir dándole skip a ver que puede salir la nueva tarjeta de oro sí pero bueno tampoco me interesa mucho la verdad a ver nos dan regalitos comida por 30 a ver esta comida bueno tampoco sé muy bien para qué sirve creo que es para aumentar el tema de la amistad o algo así con las personajes oh tenemos una tarjeta arcoiris por favor que sean tres y que me salgan los tres ahí vale tenemos una dame otra dame otra bueno no está nada mal primera tarjeta arcoiris del día de hoy por favor lo pido que sea alguna de las nuevas por favor lo pido que sea alguna de las nuevas por favor que sea alguna de las nuevas sería muy bonito gacha sería muy bonito oh oh bien 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 ya tendríamos una de las dos nuevas tarjetas arcoiris de año nuevo esta agua está muy pero que muy bonita de verdad los artes de este juego mira que casi no lo juego porque casi no lo juego no toco en moda arenas este ni nada por el estilo y prácticamente casi no juego los eventos pero pero los artes es que me enamoran los artes son bellísimos así que muy contento ya tenemos una nos falta la otra y mira el traje es que mira este traje a ver no sé si es un un yukata creo que se llama o un ostras se me olvidó el nombre porque hay dos nombres bueno ya no me acuerdo el traje está muy bonito así que déjamelo por ahí a ver si me acuerdo lo volvería a mencionar pero si no lo dejamos por ahí a ver más regalitos bueno es que esto de verdad tengo de sobra tengo mucha pero que mucha digámoslo recarga de estamina de sobra y más con el tema de la amistad de los amigos que te envían también como muslitos de pollo o carne no sé muy bien qué es pues te sobra un poco de estamina para mi gusto pero bueno no está nada mal esto es un skip ya os digo que voy a ir pasando porque tampoco me interesa quedarme por aquí dame algo bonito creo que solo da estamina por lo que veo info ah que también me puedes dar tickets a ver a ver a ver a ver a ver banner si tú me regalas más tickets de 4 estrellas garantizado yo te lo agradezco mucho de corazón de corazón lo digo vamos allá a ver tarjetas arcoiris o ticket arcoiris vamos allá a ver por lo menos hay tarjetas de oro vamos a ver si alguna digamos luego llegue a ser arcoiris por favor lo pido 2 de oro voy a esquipearlo a ver ya os digo me puede salir el nuevo caso más si no estoy mal pero es que no es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando así que voy a irlo pasando nos quedan 3 multis bajo cuidado que es que solo me quedan 3 multis no tenía muchas piedras porque ya os digo que lo que tenía guardado era de puro lodging es que no he jugado nada por favor por favor por favor por favor arcoiris 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 me cago en todo vamos a esquipear esto por favor dame ticket dame ticket por favor te lo pido dame ticket ay porque solo me das comida por lo menos dame ticket de esquipe a ver tengo como mil y pico de ticket de esquipe pero por lo menos los puedo gastar uy bien más arcoiris más arcoiris aquí tiene que estar aquí tiene que estar vale a la primera a la primera no nos hace esperar me gusta venga vamos allá por favor por favor por favor no no me lo creo a ver el dupe no está mal el dupe no está mal la carta está muy bonita le puedo subir digámoslo el nivel a las habilidades que creo que sirve para eso los dupes pero me hubiera encantado la otra no me jodas no está mal no me puedo quejar para dos arcoiris que me han salido mira mi meta ticket de esquipe para dos arcoiris que me han salido que sean dos pues obviamente del banner no está mal última multi última multi por favor te lo pido dame arcoiris bien 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 tenemos arcoiris no sé qué significa que aparezca una chica vampiro de fondo pero por lo menos uy vale dos 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 por favor por favor por favor por favor por favor mira que el senran que ahora estoy hasta la madre ya de jugarlo y quería y gámoslo despejarme un poquito jugando el conozaba porque de verdad ha sido una locura por favor te lo pido ostras esta uy a ver esta carta no la había visto nunca está guapísima no arue ni siquiera conocía bien al personaje está guapísima la carta a ver no está mal no está mal me gusta por lo menos no la tengo estoy 100% seguro que no la tengo pero yo creo que la perfección es que me gusta mucho de verdad no sé ni qué decir porque creo que tiene tan buena simetría el tema de los rayos a los lados el amarillo el morado y las personajes se ven tan guapas que me gustaría quedarme viendo la carta pero 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 quiero mi megumin quiero quiero 100% a mi megumin y aquí tenemos la posibilidad la probabilidad no estoy seguro si con los tickets de 4 estrellas garantizado que nos dieron puede salir no estoy seguro igualmente los vamos a tirar a ver si bueno si es posible y podemos conseguirla sería maravilloso a ver también decir que el Kazuma este de oro no me jodas no me jodas este creo que ya lo tengo mira por hablar de este desgraciado no me lo puedo creer a la próxima me callo y solo hablo de megumin a ver si sale a ver no está mal esta me gusta mucho verdad no estoy seguro porque te digo que llevo mucho tiempo digamoslo sin entrar a jugar y todo ese tipo de cosas y no sé cuándo llegó o si es de las primeras 4 estrellas que hubieron en el juego pero está muy bonita me gusta mucho pero que mucho mucho me parece espectacular bueno yo ya me quedé sin piedras a mi megumin ya no la voy a poder conseguir porque bueno no sé si empezar a jugarlo para reunir un par de piedras y seguirle tirando no estoy muy seguro pero por lo menos lo que sí sé es que bueno si van regalando en el lodging seguramente le siga tirando a ver si es posible y sale pero pero ya por último porque hay tantas cosas aquí a ver me imagino que es este no a no 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 a ver y los tickets ahora donde se tiran es que aquí ya me pierdo este no esto también es de piedras pagas este me estás pillando me estás pillando me estás haciendo un lío donde gasto mis tickets o tengo que reclamarlos vale vale creo que tengo que ir a reclamarlos así que voy a ir a reclamarlos porque no me aparece nada de tickets vale aquí me los dan vale vale me los dan me gusta ahora sí ya para dejarlo obviamente vamos a gastar los tickets los tickets tienen que estar ¿dónde están los tickets? ah vale vale abajo abajo bien 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 pues no estoy seguro si pueden salir las de año nuevo o no pero igualmente vamos a tirarlos a ver si es posible y podemos conseguir cartas nuevas que también estaría bonito la verdad o sea me faltan muchas pero que muchas cartas y me gustaría me gustaría así que vamos a ver qué es lo que sale en esta por favor te pido que sea algo nuevo oh mira pues hablando de melisa que yo digo que me estaban diciendo por la cua pepe que la intentara conseguir porque es bastante bastante buena me gusta me gusta bastante y de verdad este toque que estoy viendo hoy en las cartas como de las luces estas moradas o los destellos de luz que dejan las armas me parecen súper guapos melisa me gusta era una de las que quería así que bastante bastante y vamos a gastar el otro ticket pues a ver qué sale a ver me da a mí que no están las de año nuevo aquí eh o sea quiero creer que no porque para eso estaría el banner de la lotería y el banner de piedras pero pero ya por lo menos una nueva y la segunda eh no estoy seguro no estoy seguro si ya la tengo o no la tengo creo que no creo que tengo a la chiquilla a la que está ya tirada vuelta de nada en el piso bueno pues ya la tengo me cago en todo esperaba que no la tuviera pero ya os digo que no me conozco todas las cartas no ha estado nada mal a ver me hubiera encantado sacar a Megumin o por lo menos sacar a los tres pero no me voy mal yo creo que Aqua me parece muy pero que muy bonita está espectacular y ya os digo eh si me siguen regalando piedras en los lodgings y todo este tipo de cosas pues seguramente le tiré otra multi a ver si de pronto sale pero por el momento me voy bien me salieron buenas cartas nuevas cartas que me parecen espectaculares muy bonitas así que nada dejo el video por acá la verdad espero que les haya gustado a todos los que vayan a tirar eh les deseo muchísima muchísima suerte ojalá les salgan las que les gustan o cuando vayan a guardar y vayan a gastar pues que les salgan vale así que nada un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós